Música Música Bienvenidos en Televisión Egin, nuestro objetivo siempre es informar, informarles a ustedes, nuestra audiencia, que es por lo que hacemos siempre todo nuestro trabajo, nuestro trabajo y muy duro, un trabajo muy duro que hacemos por ofrecerles la información más veraz y sobre todo lejos de sensacionalismo y la mejor información posible. Nosotros intentamos siempre ir a las fuentes y por eso hoy vamos a hablar con una parte, una parte de una historia, la historia de Santa María Magdalena y quizás sea la parte menos escuchada. Tenemos con nosotros en el plató para hablarnos al presidente de la hermandad de Santa María Magdalena, a Rafael Tomás. Rafa, muy buenas y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Al portavoz, a Chimo Roch, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y también al vicepresidente, a Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. La cofradía se erigió, porque la primera vez que aparece el nombre de cofradía es cuando se mandan al obispado de Albacete, aunque siempre se ha dicho que existen otros estatutos del año 1950, y es verdad, se erigieron en el obispado de Cartagena, porque entonces no existía el de Albacete, pero no se denomina cofradía, se denomina en concreto hermandad. Entonces, el nombre de cofradía como tal aparece cuando se mandan a Experimentum, en el año, creo, si no me equivoco, 2016 o 2002, se mandan al obispado de Albacete a Experimentum, por una serie de circunstancias. Bueno, como bien comenté la otra vez anterior, había una serie de anomalías en diferentes cofradías y hermandades, y para poder asistir a dichos eventos que organizaba precisamente para tratar de recaudar, porque es verdad y cierto que antes, pues bueno, hace unos años prácticamente la inmensa mayoría de las cofradías y hermandades no tenían, no habían estatutos por los cuales se regían, era simplemente un grupo de personas, altruistamente, en la cual se reunían para tratar de sacar dinero y poder financiar en concreto la Semana Santa de la forma más digna posible, y aunque sea un ejemplo, pues un anecdótico, pues si no había para poner rosas, pues se ponía margaritas, y si no se ponía margaritas, pues se ponía simplemente paniculata, ¿no?, pero se tenía que tratar de financiar ese tipo de Semana Santa. Ante esa anomalía, pues la Asociación de Cofradías y Hermandades, pues sí que ver es cierto que trata de subsanar ese tipo de pequeño defecto, de forma, si lo podemos llamar así, tratando de que todas las cofrades y hermandades se regieran por una serie de estatutos y que, indudablemente, pues se tuviese un CIF, tuviesen personalidad jurídica. Nosotros, en su momento, nos pusimos manos a la obra, como el resto de Cofradías y Hermandades, y se mandan al Obispado de Albacete una serie de estatutos canónicos, y, a partir de ahí, es donde se empieza a elegir, como tal, el nombre de Cofradía. Anteriormente, nunca se había elegido como Cofradía. Por eso, cuando el señor Francisco nos comenta que la Cofradía es continuadora, eso no es verdad, eso es incierto, no es continuadora, porque la Cofradía... Señor Francisco, te refieres al abogado canonista que tiene la Cofradía. El abogado Rotal, que ha defendido los estatutos canónicos como Cofradía, ya que los estatutos eclesiásticos en ningún momento se pusieron en uso y se sometieron a deliberación dentro de la propia hermandad, es decir, a la consulta o aprobación por parte de todos los hermanos, que son quienes, en verdad, toman las decisiones de dicha hermandad. Y así consta y se puede demostrar. ¿Vosotros creéis... cuál fue el punto de inflexión? ¿Hubo un punto de inflexión en el que hay una parte de la hermandad que se separa y decide llevar todo este proceso adelante? ¿Hay un punto de inflexión o no? ¿O creéis que hay un momento determinado en el que hay esa situación de ruptura? Chimo. Pues, si somos sinceros con los hechos y un poco en el recorrido cronológico que en la rueda de prensa ya establecimos, claro está que a partir de las elecciones del 2018 y también y aún más en las del 2022 y sus resultados es cuando esto, digamos, empieza a crecer de otra manera y es donde aparece el grupo o la comisión reorganizadora. Al principio sí, después comisión reorganizadora de la cofradía, bueno, se van sumando nombres. Dejémoslo en la comisión reorganizadora. Pero hablar de comisión reorganizadora, quiero decir, ¿era un grupo dentro de la hermandad, no sé, una comisión que se formó dentro de la hermandad, no sé, legal? ¿O era legal algo paralelo a la junta directiva que había en ese momento presidida por José Bleda? Mira, yo, la palabra legal es una palabra que hemos tenido que escuchar y soportar en más de una asamblea. Como dijimos, en las actas de las asambleas está todo recogido. Entonces yo no la usaré. Pero, bueno, lo que sí es cierto es que se conforma un grupo de personas que muestran una posición, digamos, le contraria a la realidad o incluso al proceso electoral. Estas personas se presentaron. Uno de ellos en el 2018, además lo citamos literalmente en la rueda de prensa. Y después un grupo mayor de ellos también se presentan en las elecciones del 2022. Ambas, vamos, ambas se desarrollaron desde el derecho civil o desde los estatutos civiles que eran los que regulaban la hermandad en ese momento y se presentaron. Entonces, tanto en uno como en lo otro, como sabemos, la candidatura de José Bleda es la que gana. Y especialmente después del 2022, cuando todo, digamos, empieza a tomar unos tintes pues que nos han llevado hasta el punto actual. Poner en duda el proceso, poner en duda muchos elementos que jamás se han demostrado tácitamente, explícitamente en documentos. Además, cuando en las asambleas se han puesto estas dudas encima de la mesa hemos contado con toda la documentación. Entonces, de pocas cosas se nos puede acusar. O se puede acusar, en este caso, a la Junta Directiva de José Bleda en cuanto a irregularidades. O sea, y esto, yo lo dije e insistiré. Cuando alguien confirma una acusación verbalmente, debe de demostrarla. Nosotros hicimos una rueda de prensa y no hay palabra que dijésemos que no esté recogida en actas o que, por ejemplo, todo lo acontecido el día 10 de febrero que no tenga 70, 80 testigos o incluso un informe que hizo la policía local que no citamos sobre lo que estaba ocurriendo allí que desconocemos el interior del mismo. Habla del 10 de febrero para que no se pierda la gente porque las elecciones a la presidencia de la cofradía. Sí, sí, de la cofradía, sí, sí. Pero yo en lo que me quiero fijar es en el hecho de lo que tú has preguntado del cambio pues evidentemente en todos los espacios puede haber gente que tenga una posición contraria y eso es lícito. Pero si algo podemos decir que imperó, al menos mientras la Junta de Directivas estuvo presidida por José Bleda, era siempre una máxima, que era la Asamblea quien decidía todo. Y así, o sea, así se conformó. Todo el camino recorrido por la Comisión Reorganizadora ha llevado, pues bueno, con la ayuda de un abogado rotal que ya dije que su trabajo lo ha hecho bien en lo que pretendían. No sabemos en el futuro y según continúe esta historia, pues dilucidaremos hasta dónde se ha hecho bien y hasta dónde se ha hecho mal. Pero, no sé, hay un momento en la hermandad en la que hay una decisión que nos gusta. No sé, el tema de los estatutos, el cambio de aquellos estatutos al experimento, que es un término, ¿no?, que es temporal, ¿no?, más o menos, para que la gente lo entienda, a estatutos civiles que nos gusta o, no lo sé, las formas de llevarlo, perder las elecciones, ¿es alguna de esas decisiones en las que hace que ese grupo opositor, vamos a llamarlo así, a la dirección de la hermandad, empieza a crecer o no? ¿O eso no pasa? El problema viene porque ellos, según comentan, no les gusta la forma con que se llevan a cabo las cosas dentro de la hermandad. Y quiero dejar bien claro que la mayoría de esas personas en concreto que están en la comisión reorganizadora han estado en la anterior, no en la última, sino en la antepenúltima legislatura en la cual Francisco José Bleda era presidente de la hermandad. Ellos estaban ahí. Entonces, nosotros, es verdad, es cierto que siempre nos hemos reunido muchísimas veces porque yo siempre he dicho que era un problema de la hermandad y teníamos que solucionarlo dentro de la hermandad para opor el bien en concreto de María Magdalena. Yo siempre les he preguntado a ellos y lo pueden confirmar ellos que cuál era el problema para llegar donde estábamos llegando. Entonces, ellos comentaban que no les importaba que nosotros estuviésemos. Lo único que nos apartásemos o que se apartasen un poco porque ellos querían tenían una forma diferente o querían enfocar las cosas de una forma diferente a como se habían hecho hasta ahora. Y yo todo eso lo veo perfecto. Yo lo que siempre les he comentado lo veo fenomenal, lo veo extraordinario. Vosotros plantearlo a la hermandad y la asamblea los hermanos que son quienes deciden lo que se tiene que hacer dentro de la hermandad que decidan. Si deciden que seáis vosotros en concreto quienes tenéis que hacer las cosas. Estupendo. Que no. Pues yo no pongo en duda no soy ni juez ni verdugo de nadie. No soy quien para poner en duda de que posiblemente vuestras ideas sean mejores a lo mejor que las que se defienden o las que defendemos esta otra parte. Pero lo que está claro por encima de todo es que si la hermandad o los hermanos no quieren que vuestras ideas se lleven a cabo pues indudablemente no se pueden llevar a cabo. Entonces ahí vino todo el tema. Entonces al final a lo que ha trascendido es que una inmensa minoría ellos pueden ser 12, 14, 15 personas en concreto inscritas a la hermandad y con plenos poderes y derechos como tenemos cualquier otro hermano ahora mismo han pasado por encima del resto. Entonces eso no se podía llevar a cabo ellos se presentaron con la intención de cambiar ese tipo de cosas que ellos plantearon y vieron que a lo mejor no estaban bien pero no se lo aprobó la asamblea en ninguna votación se sacaron esa mayoría absoluta o mayoría mínima para poder llevar a cabo esos proyectos que ellos querían llevar pues vieron la opción de que o tomaron el contacto con el obispado y a través del obispado le dijeron que no que esos estatutos no estaban experimentos que como los cánones que pone la iglesia son a tan largo tiempo que eso no había expirado y por lo tanto procedía a a poder llevar esos estatutos eclesiásticos a cabo que fue entonces cuando entra ya precisamente francisco como abogado rotar conjuntamente con el obispado y cuáles eran las cosas que querían llevar a cabo no sé los estatutos canónicos u otro tipo de cosas que cosas querían llevar a cabo que era tan importantes como para pasar por encima como acabas de decir vamos a ver los estatutos eclesiásticos es la culminación que ellos podían tener era la única vía y demás de anular la voz porque ellos no reconocen los resultados de la asamblea ellos no reconocen la mayoría de la hermandad ¿vale? porque ellos son minoría en todo proceso democrático como comenté el otro día y además en todo proceso democrático la mayoría impera por encima de la minoría en este caso ha sido al contrario 14-15 personas han pasado por encima de 100 o de 67 o de 69 si más no me equivoco que fueron las personas que votaron y demás pues bueno pues se ha pasado por encima de ellos no se ha reconocido ni lo han reconocido ellos ni lo ha reconocido la iglesia la iglesia lo que quiere es el poder ellos se lo han otorgado y demás y ahora mismo pues realmente se tiene que regir por los estatutos eclesiásticos o canónicos como queramos llamarle ¿vale? ¿qué es lo que ha hecho? el obispado no los ha impuesto no ha dado credibilidad o no ha dado legalidad y demás a la voz de la hermandad ¿y no conocíais la existencia de los estatutos de los años 50? tú sí que eras parte de la directiva eras vocal si no me equivoco de la última directiva de José Bleda ¿no? no conocíais nadie de la directiva conocía la existencia de esos estatutos o quizá oye pues decían los antiguos que existían los estatutos yo personalmente no yo personalmente no nosotros nos enteramos vuelvo a reiterar lo mismo lo que dije en la rueda de prensa nosotros nos enteramos cuando realmente la cofradía de Rosario se puso en contacto con nosotros que vuelvo a comentar lo mismo ellos dicen que los tenían hace muchísimo tiempo además porque es verdad y cierto que esos estatutos tenían que estar aquí porque realmente la imagen de María Magdalena estaba aquí y su sede canónica es en el Rosario ¿y quién redacta los estatutos canónicos ad experimentum en 2002 y por qué se lleva a cabo ese proceso que al final culminaría en 2006 si no me equivoco en el que se decide pasarse a estatutos civiles eso se le encarga en ese momento seguía siendo también estaba José José Bleda José Bleda y se le encarga a don Victoriano don Victoriano se encarga de redactarlos y de presentarlos en el Obispado ¿vale? entonces nosotros cuando cuando medianamente esto empieza a florecer el tema del Obispado y se pone el Obispado en contacto con nosotros y entonces ya indudablemente don Victoriano ya no estaba Victoriano había fallecido y entonces estaba don Ricardo don Ricardo nosotros venimos a consultarlo con él y él y don Ricardo está en Tobarra entonces se le puede preguntar él nos dice a nosotros que eso era a experimentum y por lo tanto estaban caducados y no tenía validez no tenía validez pero ad experimentum al fin y al cabo es una figura legal ¿no? que al fin y al cabo es temporal hasta que se formalice si no me equivoco lo poco que ha aprendido en Derecho y el máster que estamos haciendo todos como decíais vosotros en plan irónico ¿no? en la rueda de prensa de canonismo Derecho Civil también un poco Chimo ¿qué querías decir? No pero a ver por intentar que nos situemos hay una realidad que es que y la dijimos también es que nunca entraron en vigor nunca regularon la vida de la hermandad y la hermandad tuvo una vida en el 2002 con estatutos bueno tuvo una vida desde los estatutos del 1950 que sí en algún documento se habían citado que alguien puede ser que los conociese sobre todo la gente más mayor pero bueno ahora que ahora que los tenemos yo ya cité ¿no? si leemos esos esos estatutos hay dos cuestiones que se pueden destacar de muchas la primera sería el hecho de que solo aparece la palabra hermandad solo aparece la palabra hermandad una y otra vez en los estatutos de 1950 de 1950 sí solo aparece cofradía ¿no? como explicaste es a partir de 2002 en los del 2002 en los vamos a llamarlos así que realmente nadie nos ha explicado por qué hay un cambio de hermandad a cofradía en el origen hermandad y cofradía son dos términos que se utilizan ya indistintamente pero que tienen un origen diferente cofradía era aquel grupo de fieles pero que pertenecía normalmente a algún gremio la hermandad era la heterogeneidad de gentes de todo tipo entonces tanto en el origen como en el 2002 la palabra hermandad era una palabra mucho más precisa que cofradía pero bien esto ha sido una cuestión no terminada de explicar por eso cuando se dice no esos estatutos están ahí y están como aparcados además se hizo cuando estuvo aquí Emilio y el abogado de Rotal hicieron referencia eso pero tampoco hay una explicación y nunca se nos ha dado en ninguna de las asambleas una explicación verdadera y ¿por qué? porque probablemente las personas entre otras cosas las personas que redactaron esos estatutos no están pero ni la jerarquía eclesiástica del obispado Albacete es el mismo entonces pero es que hay una cosa que hay que dejar clara es que nunca regularon la vida nunca regularon la vida de la hermandad y la hermandad funcionó desde sus orígenes de una forma que pues bueno esta localidad y la gente más mayor conoce ya dijimos que la figura de Juan Antonio Bleda fue determinante hasta que en el 2018 él se aparta y entonces claro esa figura era determinante en la aceptación colectiva y tal vez uno de los hechos que ahora mismo no hemos dicho pero que podía ser determinante para generar un cambio en cuanto a ese punto de inflexión pues el punto de inflexión también es de estar Juan Antonio allá no estar como cabeza digamos visible primera de la hermandad entonces eso también es un hecho explícito aunque bueno la disconformidad lo del 2018 no fue tanto el 2018 fue una 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 selección es donde se presenta José y se presenta Manuel Erraz y bueno gana José y como ha dicho como ha dicho antes Rafa un grupo de las personas que han estado en la comisión reorganizadora y que ahora están en la junta de gobierno de la confradía estuvieron en esa junta directiva dijimos una cosa importante y que no hay que olvidar entre el 2018 y el 2022 hubo dos hechos fundamentales uno que se celebraba en el 2020 el 75 aniversario y tal cual se estaba construyendo ese aniversario probablemente también hubiese sido un antes y un después o a lo mejor no hubiese generado el llegar aquí y esto pues bueno quienes conocemos todo lo que se estaba construyendo lo afirmamos pero después estuvo la pandemia y la pandemia fueron dos años prácticamente de conjunto vacío en cuanto a la semana santa y de repente el 22 y de repente el preguntar antes de las elecciones del 22 que esto también lo dijimos ¿con qué estatutos se va a regular las elecciones? oiga usted es que los estatutos que regulan la hermandad en este momento son los civiles desde el 2006 entonces claro esto es una sorpresa y ese es el punto de inflexión y a partir de ahí todo y como ha dicho Rafa todo esto ¿por qué hemos llegado donde hemos llegado? tal vez porque por la parte de la hermandad ha habido exceso de confianza no sé si sería la palabra pero desde luego una actitud de no batalla de no entrar en batalla campal y no llevar a donde a lo que incluso en los estatutos civiles se establece ¿no? porque soportar en alguna asamblea exabruptos o acusaciones esto es una especie de dictadura esto no lo dijimos pero está ocurrido y está recogido también en las actas la frase es más larga pero me quedaré ahí todo esto con los estatutos en mano podía haber convenido incluso la expulsión de las personas que se expresaron así las personas que se expresaron así y que acusaron sin más argumento que la acusación nunca fueron calladas por nadie estas personas pues han formado parte de la comisión reorganizadora entonces la hermandad y la junta tanto con José como después con Rafa nunca quiso entrar en una batalla de exabruptos de expulsiones ¿por qué? porque que no se nos olvide por encima de todos está el fin primero de la hermandad que es el culto a Santa María Magdalena y esto es lo que nos ha llevado también a hacer las cosas de esta manera a mí me sigue costando no sé o quizá no me entra en la cabeza o que 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 no se tuvieran en cuenta los estatutos hasta por 2006 no se rige hasta 2002 no se rige por ningunos estatutos hasta 2006 tampoco luego hasta 2018 no hay NIF hay elecciones de 2006 a 2018 no sé porque parece una situación muy irregular porque al final como se ingresa la cuota de los socios de los hermanos perdón que al fin y al cabo tiene que haber una cuenta en el banco un registro sin NIF no se puede ¿cómo se hacía todo este tipo de gestiones? porque me cuesta entenderlo la verdad bueno eso vuelvo a reiterar lo mismo era algo que es verdad era una irregularidad que existía la forma de hacerla era única y exclusivamente no había junta directiva que que rigiese o personas que se dedicasen en concreto a ciertas materias dentro de la de la hermandad y se hacía un poco pues altruistamente es decir quien quien quería pues entraba a participar pues lo mismo que todo pues igual que había que trabajar si se montaba algún chiringuito si se dedicaba a vender lotería todo ese dinero iba a una cuenta en la cual se tenía que sufragar los gastos al final de de la semana santa pero la cuenta sería personal de alguien porque sin al no tener un NIF ¿de quién era la cuenta? claro era una cuenta realmente a nivel es que en esa en esa época tan tan sumamente atrás es cierto que yo no estaba en esa junta directiva vale me imagino que Juan Antonio sería el hombre ya me refiero no a José sino a Juan Antonio igual que Emilio y demás pues ellos se encargaban de sufragar no sé si eso sería una cuenta particular sería una cuenta mancomunada no 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 lo sé entiendo que en los años no sé 60 70 80 pero ya estamos hablando que en 2018 cuando la hermandad tiene el NIF o sea 2017 2016 ya esas cosas no eran habituales claro no entonces sí que es cierto que había una cuenta en la cual se iba ingresando ese dinero se tenía constancia del dinero que había para realmente saber a lo que se tenía que proceder ¿qué es lo que pasaba? es cierto que cuando se llegaba a gestionar o a hacer los pagos de los gastos que se habían originado en la celebración de dicha semana santa pues muchas veces es cierto que nos pasábamos de presupuesto entonces habían personas que 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 donaban o cedían ese ese dinero para sufragar eso para 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 ese tipo de gastos que habían habido o tratar de 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 que como mínimo las cuentas estuviesen a cero ¿vale? que empezásemos terminásemos un año y que no empezásemos con con números negativos que en vez de cierto que alguna PC se ha procedido incorrectamente en el cual se ha gastado a lo mejor más dinero del que no teníamos pues posiblemente ¿vale? pero no se ha hecho con la intención o con la mala intención de hipotecar a la hermandad se ha hecho porque María Magdalena pueda crecer lo máximo posible pueda salir lo mejor posible y sí que es cierto que a lo mejor algunas veces en vez de traer una banda que pueda costar 1500 euros se ha traído una de 4000 que nos hemos excedido y demás y a lo mejor no había o no teníamos ese remanante económico para poder hacerle frente a ello por supuesto ¿vale? pero al final entre ciertas personas pues eso se ha cubierto y se ha podido llegar a ejecutar y como mínimo no hemos arrastrado números negativos Chimo creo que quieres intervenir sí hay un hecho que está claro podemos estar todos de acuerdo en que a veces el asociacionismo del tipo que sea pues se regula un poco entre las gentes que lo llevan y esto ocurre puede ser que sea el caso de lo que ocurrió durante un tiempo en la hermandad o puede ser que sea el caso de X colectivos pero podríamos poner encima de la mesa un hecho ingrato si en todo este periodo de tiempo la hermandad de Santa María Magdalena no hubiese ido a más no hubiese crecido no hubiese crecido su presencia no hubiese crecido el número de de personas que formaban parte de la hermandad no hubiese crecido en cuanto a su patrimonio no hubiese crecido en cuanto a la conciencia colectiva con respecto a esta hermandad cuando hablamos de una cosa hay que hablar de una y de otra hay que dejar claro si al final todo supuso o si podemos señalar porque claro cuando no hay registrado este tipo de aspectos no hay registrado de donde que bolsillo puso o que persona puso todas las horas que van desde el lunes posterior a semana santa hasta el viernes de dolores por ejemplo ya dijimos el otro día donde han estado los enseres de la hermandad durante todos estos años han estado en un espacio privado a que coste ninguno la Magdalena está en en donde en donde sigue estando la hermandad y tampoco lo dijimos pero hay que decirlo también la hermandad ha hecho una aportación voluntaria históricamente y ha sido la hermandad ni la cofradía ni nadie más o sea cuando queramos poner las cosas encima de la mesa pongámoslas todas estaremos de acuerdo en que quizás siempre se pueden hacer las cosas mejor pero Emilio Juan Antonio las personas mayores de alguna manera eran no solamente los iconos sino que de alguna forma quienes soportaban la cara de la hermandad y a quien todo el mundo seguía y en ese periodo de tiempo las mismas personas que en el 2022 se muestran totalmente en desacuerdo estaban no todas pero si muchas de ellas y no es un periodo donde y esto Rafa lo puede decir mucho mejor que yo no es un periodo en donde hubiese golpes encima de la mesa ni palabras de decir esto va fatal porque la Magdalena no dejó de crecer en todos sus sentidos has hablado de Emilio imagino que será Emilio Sánchez claro Emilio Sánchez el actual hermano mayor al cual en vuestro comunicado de la rueda de prensa habláis como una figura determinante en el seno de la hermandad una persona histórica es más si no me equivoco hasta la persona más antigua que pertenecía a vuestra hermandad que es para vosotros ahora la figura de Emilio Sánchez el hermano mayor pues Emilio yo te digo un poquito y Rafa yo creo que Emilio sigue siendo una persona que debe ser respetada al máximo en el sentido de todo lo que en su vida ha dedicado de la manera que haya sido pero haya estado y forma parte de el grupo de personas que inician una historia completa de muchísimos años eso el respeto hacia Emilio como persona y como una parte como alguien que sigue siendo todavía de la hermandad ¿de acuerdo? y todo su recorrido yo creo que debe estar por encima de todo pero es que esa ha sido la manera de operar de la hermandad respetando la individualidad de cada una de las personas si nos situamos en todo el proceso con respecto a la cofradía pues aquí se podría generar alguna duda ya dije que si las elecciones del día 10 no hubiesen tenido las circunstancias que tuvieron posiblemente a día de hoy estarían mucho más legitimizadas Miguel Ángel ¿qué te parece a ti la figura de Emilio Sánchez o cómo ha actuado en los últimos tiempos tú que eres más joven y quizá si veías a las personas como los mayores de la hermandad si yo veía a ese tipo de personas las veía y tal pero yo tampoco las he tratado nunca o sea dentro de la hermandad he tratado a la gente más joven y tal entonces tampoco puedo hablar mucho no conozco mucho en sí a Emilio Sánchez ¿sabes? entonces ¿y cómo estáis viviendo vosotros? no sé tú tú que eres más joven esta situación lo que está pasando ahora no sé los jóvenes que al final eso es el futuro de una de una cofradía sí sí de hecho en la junta directiva de Rafa la gran mayoría somos jóvenes la gran parte pues estamos un poco indignados la verdad y ya sobre todo después de vivir lo que vivimos el pasado 10 de febrero entonces ahora si queréis hablamos un poco de esas elecciones pero ¿qué es lo que más os indigna a los jóvenes de la hermandad? que no se nos tengan en cuenta simplemente porque no se nos ha tenido en cuenta los de la cofradía supuestamente tú entras en eres el vicepresidente ¿no? de Rafa si no me equivoco Rafa tú llegaste un poco a la presidencia quizá de una manera circunstancial vamos a decirlo así circunstancial quiero decir por accidente perdón mejor que circunstancial no porque dimite José Bleda y creo que que el vicario también hizo una especie de decreto ¿cuál fue el papel del vicario cuando tú llegas a la presidencia? ¿o qué pasó? nada indudablemente era una situación compleja Francisco José Bleda presenta la dimisión e indudablemente no podíamos dejar la hermandad abandonada y descabezada por supuesto entonces pues había que dar un paso hacia adelante el paso era complejo y difícil la situación ya estaba ya se había iniciado y bueno yo sabía que que en esa situación había muchas cosas que perder y ninguna que ganar pero había que hacerlo por por la hermandad nosotros nada me presento bueno se hacen las votaciones salvo elegido presidente de de la hermandad de Santa María Magdalena y anteriormente no hacerlo muy extenso pero es que ese precedente lo tengo que marcar nosotros tuvimos una reunión con el vicario en en los salones de de Caritas ¿en qué año estamos hablando más o menos por precisar? estamos hablando en el año creo si mal no me equivoco en el veintitrés en el fue en vísperas estaba cerquita la celebración de la semana santa del año veintitrés vale es decir la del año pasado en la cual nos reunimos bueno ya la cofradía habría tomado contactos con el obispado y demás y entonces pues bueno pues había una pequeña confrontación porque entonces habían aparecido los herederos de de María Magdalena que querían que bueno ahí había unas controversias en el cual ellos no nos no nos no nos permitían acceder o tocar los enseres propios que ellos se estimaban que eran que eran bienes de la de la familia Serra Molina y bueno pues nos reunimos con el vicario aparte de del problema que había con el obispado y el obispado el vicario el señor Julián Roch porque yo la la primera decisión que tenían era que María Magdalena si no procesionaba no les importaba o les daba igual pero la imagen no se podía tocar de la hornacina de del santuario del rosario vale el mensaje de de don Julián Roch es verdad es cierto que él vino a transmitir el mensaje que que el obispo quería transmitirnos porque el hombre pues está un poquito delicado de salud y no podía asistir y era que María Magdalena procesionase en la semana santa de 2023 como lo ha hecho anteriormente vale procedemos a ello y nosotros porque en lo que el problema que había es que la primera impresión de don Julián Roch era que la cofradía o la reorganización y demás quería estatutos eclesiásticos nosotros nos regíamos por estatutos civiles vale y él indudablemente pues la iglesia lo que quería es que la hermandad de Santa María Magdalena tuviese estatutos eclesiásticos nosotros les invitemos aparte de celebrar la semana santa les invitemos que cuando pasase la semana santa pues como la actitud propia que había dentro de la propia hermandad no era que nos regiésemos o que tuviésemos los estatutos eclesiásticos para llegar a ese fin pues creíamos que la gente pues debería estar bien informada y que mejor que la propia iglesia entonces le ofrecimos a don Julián Roch que nosotros una vez pasada la semana santa de 2023 en el transcurso de un mes mes y medio hacer una junta general extraordinaria en la cual estuviésemos implicados todas las partes e inclusive la iglesia el obispado como tal que es a quien más le corresponde nos ponemos varias veces en contacto con ellos y ellos por motivos de agenda o no sabemos por qué circunstancias no acceden a ellos nos vamos a tres cuatro meses como veíamos que eso no se producía y estaba nuestro compromiso que en ese momento el compromiso lo había dado la junta directiva en la cual Francisco José Bleda era el presidente todavía lo sometemos a un referéndum dentro de la propia hermandad para que los hermanos decidiesen qué es lo que querían hacer o por dónde querían que siguiesen los derroteros de la hermandad de Santa María Magdalena por eclesiásticos o civiles en esa en esa asamblea general extraordinaria y en ese referéndum que se hace indudablemente por la indignación propia que había por el atropello que se estaba produciendo en la hermandad y demás pues al final todo eso desemboca en el cual la hermandad quiere seguir por estatutos civiles ¿cuál es nuestra sorpresa? don Julián Roch desde el Obispado de Albacete emite un decreto por el cual no lo reconoce y a una parte de eso ordena que se vaya que se haga un censo de cofrades para que se proceda a hacer lo que realmente se hizo el día a día lo que pasa es que después él por circunstancias que no conocemos prorrogó un poquito más el tiempo de censar y demás y hasta ahí llegamos entonces ahí fue el tema de esa confrontación ¿vale? entonces esa decisión que por eso nosotros hemos subido varias veces pero en una de las veces que subimos yo le propongo a Don Julián que si me permite y me acepta o me da ese beneplácito y demás estábamos a dos meses de la semana santa eso calculo que sería en torno a últimos de enero mediados últimos de enero y demás si me daba ese beneplácito de 2024 de 2024 le garantizaba que nosotros haríamos lo posible y lo imposible para que la hermandad de Santa María Magdalena y Santa María Magdalena desfilase con estatutos eclesienses que siguiera la vía canónica ¿no? que siguiese la vía canónica ¿y la respuesta cuál fue? la respuesta ya la dijimos pero la vuelvo a decir otra vez él no era un cura de barrio para quedar bien con todo el mundo nuestro tiempo ya había terminado e indudablemente era un proceso sin marcha atrás llegamos a las elecciones de la cofradía ¿no? en la que vosotros denunciáis muchas irregularidades y también tiene protagonismo el vicario Julián Ross y me gustaría que me explicárais un poco por qué concurrís a esas elecciones si no le dais legitimidad a la a la cofradía y porque al fin y al cabo entráis en el censo de de la cofradía ¿no? pues mira yo te voy a responder yo a esto porque evidentemente incluso el otro día en las preguntas en la rueda de prensa se nos señala como al final es pues dar valor a ello la voluntad y el sentimiento de cualquier persona que está en la hermandad por encima de todo y esto es el dolor de estos momentos para mucha gente tiene que ver con su relación individual personal e íntima con María Magdalena con Santa María Magdalena entonces en ese momento ya estaba claro que si nosotros nos situábamos de una manera enrocada en somos la hermandad somos la historia de la de la hermandad de Santa María Magdalena y salimos nosotros la acción del vicario tal cual la transmitió hubiese sido intervenir para que aquello no se hubiese dado es que esto hay muchas personas que estuvieron delante y Rafa lo puede decir las personas que se entrevistaron no iba a permitir la coexistencia de dos grupos digamos en el culto a la Santa en ese punto la hermandad podíamos decir entre comillas que había perdido con los tiempos que había perdido digamos su posición histórica y la cofradía se había situado con el apoyo es que el apoyo del vicario y ya dije el otro día el vicario representa a la iglesia pero es que iglesia somos todo el mundo el vicario representa al obispo de la diócesis de Albacete en este caso Julián Ross es el vicario o sea que es como el representante del obispo vamos a decirlo así entonces en este proceso y yo quiero hacer dos matizaciones anteriores a este hecho que las dijimos pero que son realmente sorprendentes y es como gestionamos cuestiones de derecho o como se han gestionado la referencia a los herederos la presencia de los herederos el nombrar custodios a la comisión reorganizadora y que de repente nos encontremos una asamblea que quienes podían digamos desarrollar todo lo que tenía que ver con la manipulación todo de la santa y ya en el 2023 esto se da de una forma muy curiosa dije la cita en la rueda de prensa e insistir en ella y es curioso ¿no? el artículo 1955 del código civil es el que habla sobre los en este caso los derechos sobre un bien mueble que es que a partir de los seis años cuando los propietarios en origen no han hecho nada y está como históricamente ha ocurrido en manos de la hermandad pues pasa a manos de la hermandad ¿quién defendéis que son los legítimos propietarios de la imagen el trono todo el patrimonio de Santa María Magdalena? ¿quiénes son los legítimos propietarios? ya dijimos que el pueblo de Yin sea de manera general pero ahora mismo ¿quién ha supuesto el continuo histórico en la manutención en todo lo que tiene que ver el cuidado y estar no solamente pendiente de la Santa sino de todo su patrimonio? es la hermandad esto ha sido así en la hermandad a la cual también han pertenecido las personas que pasan a conformar la comisión reorganizadora pero la cofradía en sí nadie puede afirmar que ha sido quien se ha ocupado de nada relacionado con la cofradía como tal entonces esto es una cuestión ya que genera controversia y la segunda es que el decreto el decreto ya supone dar validez y decir bien me da igual lo que habéis decidido en la asamblea la vía canónica hay un grupo hay un conflicto hay una mediación y claro el decreto lo que dice es vamos a hacer un censo esta es la mayor evidencia de que la cofradía no estaba activada como tal es decir no podía no podemos hablar de desarrollo de una cofradía cuando se solicita lo que se hace el día días previos al día 10 es censar censar o sea voluntariamente censarse en la cofradía no existía y esto es una evidencia o sea no hace falta que seamos demasiado que tengamos demasiadas luces para entender esto si esto no se hubiese dado podríamos aceptar que ese aparcamiento está ahí tal cual se dijo pero es muy difícil es muy difícil entender que algo existe cuando ni tan siquiera tiene a una persona que forma parte de un grupo era un conjunto vacío como tal y al fin y al cabo a ver vamos a ponernos en un punto ficticio en el que habría que ir a un tribunal como podemos demostrar vosotros que sois los legítimos herederos o custodios del patrimonio de Santa María Magdalena con que documentos con que te lo pongo fácil como se demuestra lo contrario como se demuestra lo contrario como puede la cofradía demostrar fuera del espacio en el que hemos vivido que es a quien le pertenece todo como se demuestra se hizo una referencia y además lo habéis visto que la cofradía empieza o en los estatutos civiles con cero euros cero euros es un valor monetario los bienes muebles no se valoran con euros se valoran como tal eso se ha dicho que aquí no somos abogados pero en el aprendizaje o ya no es el aprendizaje es que aquí al final todos llevamos muchas consultas de juristas de diversa índole y son coincidentes en estas cuestiones que acabamos de decir son coincidentes el 10 de marzo la hermandad vosotros autorizado me imagino que por ti Rafa cede o pone a disposición como queramos llamarlo de la cofradía el trono el estandarte los estandartes todo el patrimonio de Santa María Magdalena que es en ese lugar en el que se han encontrado siempre ¿no? el patrimonio de Santa María Magdalena los miembros de la cofradía se los llevan vosotros intentáis que firmen un tercer documento si no me equivoco ¿no? para que acrediten ¿no? que que se han llevado ese patrimonio ¿es cierto? sí y no lo firman y no lo firman si no me equivoco se han hecho tres documentos se ha dicho se ha hecho un documento de cesión que no lo han firmado un documento de disposición y otro documento de entrega sin firmar nada en los otros dos documentos anteriores tenían que firmar como tal por encima de todo lo que está claro es que nosotros no queremos nada porque no es nuestro ¿puedo leer lo que pone el documento? sí, sí, sí hermandad de Santa María Magdalena de Llin disposición de bienes patrimoniales históricos de Santa María Magdalena en el día de hoy 10 de marzo de 2024 Santa María Magdalena de Llin pone a disposición de los representantes de la cofradía de Santa María Magdalena los bienes patrimoniales históricos de Santa María Magdalena la entrega de los bienes patrimoniales se hace con efectos de procesionar en la Semana Santa de 2024 hecho que no supone renuncia de los derechos ni cesiones de ningún tipo que pudiese ir contra los actos propios de la hermandad de Santa María Magdalena continúa un poco pero bueno y después tú sí firmas el documento es un intento Rafa de al fin y al cabo de legitimar los bienes por parte de la hermandad o no no nosotros no somos quienes tenemos que decirlo vale lo que tiene lo que está claro y eso sí que quiero puntualizarlo es que nuestro no es nada nuestro no es nada es de María Magdalena y por encima de todo ella nosotros hemos cedido en todo ese tipo de pretensiones no por lo que ellos decían que sí que decían que si firmaban reconocían que el patrimonio era de la hermandad porque el patrimonio ni es de la hermandad ni es de la cofradía es de María Magdalena ¿Chico querías decir algo? Sí a ver hay una cuestión el detalle de ese documento y el otro y el otro y lo dijimos es que no sabemos esto donde nos puede llevar a lo mejor no nos lleva a ningún sitio no lo sabemos evidentemente yo ya he lanzado la pregunta ¿cómo se puede demostrar que pertenece a la cofradía y no al grupo de personas que históricamente ha cuidado y la ha mantenido? pero hay una cuestión que es que ahora mismo la cara visible es Rafa como presidente y que los derechos legales y el cuidar su figura también hay que garantizarla lo dijimos en el primer documento en el segundo y en el tercero entonces esta es la razón ¿cómo no sé ¿cómo sentiríais si después de todo Santa María Magdalena procesionase con el trono de la Verónica? ¿cómo sentiríais? Miguel Ángel tú que has hablado un poco menos pues hombre no sé después de todo no lo concibo que salga con un trono que no es de ella que no le pertenece a ella entonces porque a día de hoy por la información que yo tengo por miembros de la cofradía a día de hoy Santa María Magdalena va a salir con el trono de la Verónica pues yo si me lo permites yo quiero ser optimista el censo de la cofradía supera las 320 220 personas por los cotaleros ya bueno pero quiero que quiero que nos entendamos se habló y se publicitó 250 personas después nos sumamos ¿no? y nos sumamos y hemos dicho ¿por qué? o sea porque al final uno lucha hasta donde considera por una cuestión que considera de justicia entonces sumando todas las personas con más de 320 con un censo de más de 320 personas pues yo quiero ser optimista yo quiero ser optimista tendría que haber el doble de costaleros ¿no? claro es que la hermandad salía y tenía un censo inferior a 200 personas ¿y cómo explicamos ahora? es que en esto no entraremos ya en debate pero algo dijimos ¿no? ¿cómo de repente tenemos un censo ¿cómo puede ser que la hermandad se mantuvo con ciento y muchas pero por debajo de 200 personas durante muchísimo tiempo y de repente hay ese fervor ¿cómo se ha hecho esto? esto ya que cada uno que se lo pregunte y todo es lícito todo es lícito pero también parte de la respuesta estuvo el día 10 en franciscanos y en las personas las gentes que allí conformaron pues todo el ecosistema de personas de toda índole a favor de una posición y de otra que ahí estuvimos en el primer documento de cesión se habló de la firma con unas bandas que ya estaban pagadas y para procesionar ¿no? en la semana santa 2024 ¿qué hay de las bandas? o sea ¿hay unas bandas que ya están pagadas y que van a procesionar con Santa María Magdalena este año o no? no las bandas no estaban pagadas los contratos estaban firmados y hechos ¿vale? estaban las palmas nosotros vamos a ver nosotros lo que estaba claro es que no podíamos permitirnos el lujo de porque viviésemos en un limbo con la incertidumbre que había no seguir preparando las semanas antes de 2024 María Magdalena tenía que procesionar en sus actos penitenciales y nosotros como tal estábamos todavía trabajando todavía no y seguíamos trabajando en la elaboración de dicha semana santa en el momento que Emilio sale nombrado hermano mayor pues nosotros tenemos cerrada la banda de Viernes Santo por la noche y la de Domingo de Resurrección ¿vale? y igualmente había que pagar porque el plazo se pagaba se pasaba perdón la asociación de cofrades y hermandades el 30 de enero para las palmas es que en el documento si se pone que la hermandad de Santa María Magdalena ha realizado el pago de los cóster de las bandas de Viernes Santo Nuestra Señora del Dolor y el Domingo de Resurrección Juventud Música Alellín nosotros nos habíamos comprometido porque el problema que había se pone en el documento claro sí 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 y nos habíamos comprometido porque el problema que había era que dichas bandas tenían la incertidumbre de que si firmaban realmente quién se hacía cargo del pago ellos realizaban un trabajo y como tal como cualquier otro ellos querían la seguridad del cobro ¿vale? entonces nosotros les dijimos que si se firmaba ese contrato nosotros lo firmábamos y nosotros le pagábamos sin problema absolutamente ninguno y de hecho ese dinero estaba para ellos y al final el Domingo de Resurrección se ha firmado la cofradía ha firmado con Santa Cecilia de Egin y el viernes en la procesión del entierro con la Asociación de Peñas la cofradía ahora mismo es quien tiene la misión de gestionar la Semana Santa 2024 ahí nosotros ya no podemos hacer nada oye con la Asociación de Cofradías y Hermandades ¿quién se sienta? ¿quién se está sentando en las asambleas en las reuniones que mantenga la Asociación de Cofradías? a día de hoy nosotros cuando vuelvo a comentar lo mismo cuando Emilio Sánchez se ha nombrado hermano mayor lo que es normal es que a la cofradía le corresponde hacer la Semana Santa yo me pongo en contacto con José Rá y a día de hoy lo que quede claro que los miembros con pleno derecho dentro de la Asociación de Cofradías y Hermandades es la Hermandad de Santa María Magdalena ¿vale? yo como tal hablo con José Rá le comento la situación y me dice sí, sí vosotros indudablemente sois los representantes de María Magdalena quien tenéis voz y voto digo vale como realmente a ellos les corresponde hacer la Semana Santa si tú lo ves bien José Rá yo les cedo mi puesto hasta Domingo de Resurrección porque creo que son ellos quienes tienen que estar enterados del transcurrir o de los pormenores que puedan haber en cuanto a las celebraciones de esos desfiles procesionales y pasado eso indudablemente la Hermandad de Santa María Magdalena sigue estando ahí de hecho el creo que fue el ayer jueves fue ayer o antes de ayer cuando hubo el último una mesa de trabajo en la asociación antes de ayer el miércoles hubo una mesa de trabajo en la asociación de cofradías de hermandades a propuesta de un presidente de otra hermandad para un cambio en cuanto al tema de la indumentaria en las representaciones de los desfiles profesionales y yo hablé con José Rá le comenté que quién era quien tenía que representar a la hermandad o a María Magdalena distintamente sea hermandad o cofradía y me dijo que indudablemente éramos nosotros quienes teníamos derecho a representar a María Magdalena de hecho nosotros vamos a representar yo ya no sé si la cofradía también estará pero nosotros sí que vamos a representar Domingo de Ramos y Viernes Santo por la noche vamos a representar a María Magdalena la hermandad vale estando allí cuando hoy estaban pasando listas claro pues Emilio quería hacer una queja y bueno después tomó la palabra José Rá y dijo bien claro y demás que los representantes legales a día de hoy con voz y voto era la hermandad de Santa María Magdalena y ellos también podían asistir como organizadores de la semana santa 2024 de hecho a día de hoy tiene que quedar claro ellos ni han solicitado la admisión dentro de la asociación de cofradías y hermandades por lo tanto no procede de hecho es verdad y cierto que hubieron quejas de algunos de algunos representantes porque no todos son presidentes de algunos representantes de ciertas cofradías y hermandades dentro del pleno de la asociación de cofradías y hermandades diciéndome que vale que perfecto que era digno de alabar por mi parte de que hubiese cedido esa parte pero era una extralimitación que no me correspondía a mí sino al pleno quería preguntaros ¿creéis hay posibilidad de reconciliación de las dos partes? Chimo, Chimo bien esta es una realidad que ahora mismo mira a mí esta pregunta me sirve para también entrar a una especie de conclusión sobre el momento nosotros hoy estamos aquí porque hubo un compromiso previo con vosotros y un compromiso que obedece a la relación histórica algo que agradecemos desde Televisión Egin nuestro objetivo es siempre daros voz y que la gente conozca dos realidades de algo que está pasando entonces quienes históricamente al menos en los últimos años han ocupado estos estos asientos han sido Marisol y José este año estamos aquí porque había ese compromiso y especialmente Rafa que al final es el presidente y es quien mayor carga está llevando consideró que debíamos de atenderla esto no es un partido de tenis ni es una jugada ni de frontenis que es algunas personas en redes se han expresado de esa manera esto es un tirado floja no nosotros tenemos muy claro que todo lo que ha pasado no ha sido bueno para Basanta no ha sido bueno para el pueblo de Yin y no ha sido bueno para nadie nuestro papel ahora en este momento a los días que quedan de la Semana Santa es y hasta aquí hemos llegado retirarnos y hace días que lo hemos hecho la entrega y todo la sucesión hasta la rueda de prensa de la semana pasada no habíamos hablado no nos habíamos posicionado ni en nuestras propias redes habíamos aceptado cualquier tipo de comentario a favor en contra después de la rueda de prensa hay un comunicado de parte de la cofradía en que se nos dice y me permitís que hemos difamado que hemos calumniado gratuitamente que hemos injuriado que hemos atentado a la verdad que hemos conculcado el honor la reputación y la estima de nombres citados explícitamente los nombres citados explícitamente fueron el del vicario Julián Ross y después bueno podemos reiterar todo lo que dijimos sin ningún tipo de problema porque además simplemente contamos un relato con muchos testigos y luego citamos el nombre de Pascual Clemente hice yo la citación cité a Pascual en el turno de preguntas en relación a lo que aquí se dijo y además una cuestión diciendo oye se puede ver lo que en esta incongruencia de pasamos de hermandad a cofradía y es correcto también lo citaste cuando se desestimó la candidatura de Pascual Clemente en las elecciones y correcto sí sí pero vamos que es algo recogido en actas vamos que prácticamente fueron cosas literales todo esto claro y luego Emilio Sánchez citar a Emilio Sánchez es normal por el papel que tiene y porque vamos es el hermano mayor de la cofradía todo esto todos estos verbos como nos posicionan a nosotros como nos podemos sentir pues mira nos sentimos de forma y manera que vamos a seguir en el silencio y vamos ahora mismo a permitir insisto lo que es por encima de todo la dignidad de la santa y su presencia de la mejor manera posible es que no deseamos otra cosa de la mejor manera posible en la semana santa por mucho dolor que ya existe en las caras y en el corazón de muchas personas y luego claro pedir disculpas públicamente es que no hay ninguna palabra de la que dijimos que no esté recogida en actas o que no tenga bastantes testigos todos los que estuvieron reunidos con el vicario y las palabras son literales y hoy Rafa las ha repetido o todo lo que ocurrió el día 10 con todas las personas que ciento y pico que habían dentro o las ochenta y pico que pudieron llegar a estar fuera entonces pedir disculpas públicamente bien lo que no es tan gratuito es que adoptar oportunas medidas legales estas cosas no se pueden decir de manera tan gratuita porque al final nosotros hemos explicitado cada elemento pues lo diré de la misma manera que he dicho a quien pertenece el patrimonio como se demuestra que el patrimonio pertenece a la cofradía o como se demuestra en que en donde estuvo todo eso de injurias atentar al honor el honor atentado por encima de todo ha sido el de muchas personas que sí que han aguantado o de algunas personas que han aguantado exabruptos insultos vamos y que ante los mismos pues más allá de decir bajemos el volumen no se hizo otra cosa esto puede ser haber sido un error porque los estatutos decían se puede expulsar a alguien pero no se hizo porque no era la voluntad así que la reconciliación es que ahora no es momento de reconciliación en estos días es decir no es que no sea momento de reconciliación siempre es tiempo de reconciliación pero la reconciliación es un proceso individual nosotros somos un grupo de personas que tenemos una posición y una visión individualmente cada uno vivirá el proceso y lo que colectivamente tenga que hacer la hermandad no ocurrirá hasta que no pase la semana santa porque creemos que es lo justo y necesario de alguna manera no es el contexto en el que estamos ahora mismo ahora mismo hemos hecho todo lo posible para bueno intentar demostrar que lo que se vertía era incierto como que no dejábamos lo único que solicitamos es ahora mismo nadie puede afirmar en documentos y de ninguna manera la pertenencia de nada quien tiene que organizar la semana santa de 2025 la semana santa del año que viene si me permite Víctor quiero hacer una pequeña reseña a lo que anteriormente sé que tenemos que avanzar en el programa pero con respecto a lo que comenta mi compañero Chimo nosotros a todo lo que ellos han dicho jamás el de vida en ningún momento aunque aquí estos señores en el comunicado nos dicen que ellos indudablemente no niegan el derecho a la libertad de expresión pero nosotros lo hemos respetado sea de mejor o de menor manera lo hemos respetado no hemos dicho absolutamente la más mínima palabra ni hemos puesto puntos sobre las IES porque ellos en una o en quien ha quien ha elaborado el comunicado utiliza la palabra conculcar la voy a leer para que sepamos realmente porque yo la tuve que buscar para que supiésemos para saber en concreto qué es lo que significaba conculcar significa quebrantar la ley obligación o principio y luego los sinónimos que tienes infringir quebrantar vulnerar transgredir contravenir violar y atropellar nosotros no hemos atropellado no hemos violado ni hemos hecho nada de lo que pone aquí solamente hemos dicho verdades las verdades no solamente se dicen se tienen que decir y se tienen que demostrar y están ahí y aquí para que se puedan demostrar a quien quiera o quien diga que en algún momento le hemos faltado al respeto a alguna persona o a la verdad ¿quién va a organizar los desfiles profesionales de la semana santa 2025 de Santa María Magdalena? pues mira o sea ¿o quién debe? desde un punto de vista te lo diré sarcástico nosotros tenemos y hoy nos acompaña como público nuestro querido Juan Carlos y muchas veces él siempre le digo yo parece Rapel o sea divinas yo le preguntaría a él pero él igual que nadie no sabemos ¿pero quién debe? ¿quién creéis vosotros? ¿quién debe organizar? esto Víctor es una afirmación que ahora mismo no podemos porque lo que podemos decir es que la hermandad tomó una decisión después del decreto y de las elecciones es de seguir viva y esto lo dijimos y por eso estamos de seguir viva pero la hermandad su asamblea y en eso Rafa es igual de tajante que lo fue siempre José la asamblea decidirá si adelantamos o sea o si se sigue por cualquier camino o no ¿vais a a procesionar este año con Santa María Magdalena? Rafa vamos a ver yo en mi mi puesto de trabajo como tal desde hace muchos años además creo que lo dije el otro día en la rueda de prensa mi función ha sido siempre organizar o poner en el sitio que le corresponde a cada costalero y como tal ahora pues habiendo pasado lo que ha pasado pues he tenido muchísimas visitas y aparte de eso pues bueno pues me han llamado por teléfono preguntándome antes antes del día 10 ¿vale? preguntándome que qué es lo que se iba a hacer y demás y yo siempre he respondido con las mismas palabras a todo el mundo esto es un proceso democrático si las cosas se hacen bien pues no pasa nada nosotros nuestra función o por lo menos la mía ahora ya hablo a nivel mío personal yo mi función dentro de la hermandad de Santa María Magdalena es ser sus pies yo soy costalero de la hermandad de Santa María Magdalena ni presidente ni nadie creo que el resto cada uno actúa en la función que le corresponde nazarenos capataces costaleros yo soy costalero de Santa María Magdalena si este proceso hubiese transcurrido dentro de su normalidad y el señor Emilio Sánchez hubiese salido nombrado hermano mayor le doy la enhorabuena y el hombro de Rafael Tomás Cuesta está para llevar a María Magdalena pero en estas condiciones tal como se ha desarrollado la situación que yo sé que le hago falta a María Magdalena posiblemente pero tal como se ha desarrollado la situación toda la gente que se quedó en la calle que esos sí que eran hermanos hermanos con pleno derecho indistintamente que me votasen a mí que eso es lo de menos eso es lo menos importante pero esa gente que había en la calle que se le cerró la puerta que se le negó la entrada y demás al templo o al convento de los franciscanos perdón era gente de hermandad vinculada a la hermandad la mayoría costaleros de la hermandad de Santa María Magdalena después de este proceso ha habido gente que también me ha llamado y yo mi respuesta siempre ha sido que se disten por lo que su corazón les transmita Chimo ¿qué te dice tu corazón? ¿vas a salir? yo esto lo vivo como un duelo igual que muchísimas personas y los duelos necesitan recogimiento reflexión y vivir las cosas de una manera muy íntima y muy personal la presencia en las calles el papel yo no puedo hablar como Rafa ni como gran parte de las personas que han estado en la comisión reorganizadora nunca he deseado hacerlo pero la vivencia y la conexión con la Santa cada uno lo vivimos de manera interior y eso es lo que nos lleva a vivir esta Semana Santa no esta Semana Santa estos días yo ya he dicho hay muchas caras que no no son la cara de una persona a día de hoy por lo que llevan porque es toda una historia de vida pues digamos que bloqueada sin decir mucho más entonces es muy difícil es muy difícil pero aquí tiene que ser cada persona de manera individual quien tome su propia decisión Milagre tú eres costalero y si no me equivoco tú fuiste de los que se quedó fuera de franciscanos le vas a prestar vas a ser los pies de María Magdalena este año bueno pues yo me he reiterado que han dicho mis compañeros yo si las elecciones de hermano mayor se hubieran hecho de otra manera o sea hubiese sido un procedimiento más justo puedo decirlo así pues a lo mejor sí voy a acompañarlos y tal pero a día de hoy no no procede una puntualización que en la rueda de la prensa la dijimos y que creo que es importante decirla jamás estaremos en contra de lo que establece el derecho canónico con respecto a lo que es un proceso de elecciones quiero decir que si en la norma del derecho canónico se establece que en el momento de inicio de una elección se cierran las puertas o o se conforma la asamblea eso lo vamos a respetar siempre ya dijimos que la conformación de la asamblea fue como fue y los tiempos como fueron pero sobre todo y por encima de todo si existía una voluntad además una voluntad transmitida días adelante días antes en la asamblea donde también hubo gente de la comisión reorganizadora de venga vamos todos ahí lo que tenemos que hacer y eso eso se dio en una reunión que hicimos en donde bueno en donde tomamos la decisión de sumarnos si la voluntad era la fraternidad la hermandad la reconciliación ¿por qué esta actitud estricta? ¿por qué todos esos elementos fuera de la regularidad que citamos desde la una a una como tal que no existe o una persona cerrando la puerta de un espacio público nosotros sí que podemos afirmar nosotros no los juristas que ocurrieron cosas que atentan al derecho constitucional ni civil ni católico constitucional porque estamos en un espacio de carácter público entonces insistiremos ¿no? y podemos quedarnos aquí tal vez lo que ha dicho Rafa si las cosas se hubiesen dado de otra manera al final pues bueno mejor que peor o tal vez diciendo quizás nos equivocamos no hicimos las cosas bien no sé pero hubiese habido un reconocimiento bueno que lo ha habido un reconocimiento pero luego está el reconocimiento interior de cada uno de cómo hemos vivido y lo que ha dicho Rafa es una gran verdad prácticamente el 90 y muchos por ciento de las personas que se quedaron fuera forman parte actualmente del censo de la hermandad y no sabíamos no sabíamos ya la rapidez con la que pasamos de un espacio a otro el derecho canónico nosotros y Rafa cuando ha dicho se explicó la diferencia entre el derecho canónico y el estatuto canónico y civil y eso hizo que hubiese una votación y se se dijese por parte del mandat perpetuarse en el civil esto lo hizo nuestro jurista que ya nombramos que también pues bueno es ducho en el ámbito rota entonces pero se explicó eso pero nadie nos explicó en ningún momento que además que habían dos horas que no la o sea el decreto está y tú lo has visto y todo el mundo las once y bueno pues igual somos gentes poco serias llegar a las once y un minuto pues bueno nos ha costado aquí ya cada cual que piense lo que considere ya no vamos a insistir más en esa idea pero eso fue lo que ocurrió y eso es lo que genera un sentimiento que es todo menos el que la gente quería tener y la gente Chimo Rafa muchísimas gracias por haber estado con nosotros por hacer este ejercicio de transparencia que habéis tenido con nosotros y sobre todo evidentemente con el pueblo de Jim porque son por los que hacemos todo esto y también gracias porque sé que al fin y al cabo sea como sea es una situación dolorosa para todos muchas gracias muchas gracias a vosotros por prestarnos este hilo conductor y poder expresarle o publicarle a la gente de Jim pues nuestra parte que creo que también es necesaria gracias y a ustedes decirles que nos hemos alargado un poquito en el tiempo entenderán que la situación lo requería y ahora vamos a hacer como siempre nuestro sorteo con la revista Tambor gracias a la asociación de peñas y tamborileros de la semana santa de Jim una breve pausa y continuamos no se vayan Clínica Dental Machain te ofrece este espacio Música Música Música